Otro día más, otro día en el que volvemos pa' la pista, otro día en el que hay una rutina diaria que vivir, otro romeo más, otro paquete más, otra pelea más de mi mujer, otro regaño, otro bochinche, otro problema. Así es la vida que vivimos nosotros dentro de un caserío, manito, to'l día posteo'o en un building, la chamaquita, los pantanones cortos, y el pana que se cayó ayer por el crecidio, el pana que tenemos que vengar, ¿quién sabe quién se va a caer mañana? Ay, madres con los corazones destruidos, porque sus hijos murieron por un descuido, y sus hijos son mis amigos de crianza, y hasta hacerme partir el mes que a veces ni me despido, después de la guerra son pocos que han reído, de la folete de ruido, y la cadena no se rompe, porque los que van creciendo se acostumbran a vivir con el sonido. Al pana mío le metieron y en ese momento perdí la mente, cuando vi que se bajaron y le mandaron calientes, eran par de gente que estaban rompiendo dientes, y lo más cabrón es que el pana mío era inocente, la muerte siempre llega cuando menos te lo espera, no importa si vas por la cera o por la carretera, dicen de mil maneras que la vida es traicionera, que segura es la muerte y embustera. Vivo sin miedo a morir, yo sé que la muerte algún día me va a tocar a mí, hay que reconocer que un inicio tiene su fin, yo no quería pero me vengo a despedir, iiii. Vivo sin miedo a morir, yo sé que la muerte algún día me va a tocar a mí, hay que reconocer que un inicio tiene su fin, yo no quería pero me vengo a despedir, iiii. Tómete entendiendo lo que te estamos queriendo decir Hay madres con los corazones destruidos Porque sus hijos murieron por un descuido Y sus hijos son mis hijos de crianza Y hasta hacerme partilarme, acabo haciendo y me despido Después de la guerra son pocos que han reído De la fuleta de ruido Y la cadena no se rompe porque los que van creciendo Se acostumbran a vivir con el sonido Yo vengo desde un sitio Donde son pocos los que se respetan Y no vuelva a levantarte si la clopeta te aprieta Mínimo que tan peseta y la familia se maleta Se queda con tu doña y se le trepa en la chuleta Escucha lo que se interpreta Unos son 27 otros son nietas Cualquiera mata, cualquiera le empresta Un bot de perco y una zeta, la combi negra completa Ya no damos los cortes, damos la movie completa Porque somos de casero y somos de barrio Y estamos viviendo adentro del fuego a diario Pa' quedarme vivo hay que hacer lo necesario Mami pásame el rosario perdón por ser un sicario Cuando de la historia el pana mío que tenía como siete caseríos Y se quedó dormío Llegaba a todos los sitios bien crecido Y el menos que esperaba ese fue el que le dejó el palo prendío Otro más que se muere Otra madre que adentro se destroza Otro hijo huérfano, solo otra esposa No piensen esas cosas Tranquilo que todo el mundo hable Montana Pero nadie habla de Sosa Vivo sin miedo a morir Yo sé que la muerte algún día me va a tocar a mí Hay que reconocer que un inicio tiene su fin Yo no quería pero me vengo a despedir Vivo sin miedo a morir Yo sé que la muerte algún día me va a tocar a mí Hay que reconocer que un inicio tiene su fin Yo no quería pero me vengo a despedir Hay madres con los corazones destruidos Porque sus hijos murieron por un descuido Y sus hijos son míos, hijos de crianza Y hasta hacerme partilar, me acabo haciendo y me despido Después de la guerra son pocos que han reído De la fuleta de ruido Y la cadena no se rompe porque los que van creciendo Se acostumbran a vivir con esos míos Papi Willow Papi Willow Papi Willow Jaret Boy Wanda ¿Qué pasó? Elia White Johnson View New Generation Ganjo Sinfo Sinfo D4 Durán Deco Suave Esta es la verdadera vuelta, ¿oíste? Aquí se canta la verdad, ¿oíste, manito? Lo que vivimos a diario D.I.G. for life, manigue Tú me estás entendiendo lo que te estamos queriendo decir Cuando el maleanteo mío sea de embuste Entonces que estos cabrones canta el maleanteo Esta es la vida real, cabrón Ustedes tienen que respetar los rangos, cabrones 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 Gracias.